El que consiente, no educa. Familia del Dicho, bienvenidos, estamos de buenas, porque tenemos a nuestra queridísima Steffi Evergange. Muy bien, ya hicimos el baile de la emoción. ¿Steffi, cómo estás? Ay, estoy muy feliz, porque ya los extrañaba mucho. Nosotros también. Ya tenía bastante que no venía a visitarlos. Pero mira, ya estás aquí con otro personaje, el capítulo nuevo. Platícame de tu personaje. Híjole, mi personaje es muy bonito. La verdad es que tiene muchas emociones. Tiene una carga emocional muy fuerte y mucha responsabilidad que, pues, evidentemente no le toca. Pero viendo la situación, pues, no le queda de otra más que usar ese papel, ¿no? El papel de llevar todo lo de la casa, básicamente. Qué cosa. Es muy bonito porque es luchona, es amorosa y, pues, sabe lo que quiere, ¿no? Sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va. Entonces, es muy bonito, la verdad. Qué bonito. Y me gusta mucho como la perspectiva desde la que la estás viendo, ¿no? Sí. Mi Steffi, ¿alguna vez has pasado por una situación similar o conoces de alguien que haya pasado por una situación parecida a la del capítulo? Sí, sí he pasado y, pues, creo que eso me ha apoyado mucho como a sentirlo un poco más que basarme en alguien más similar. Claro. En mí porque ya tuve una experiencia un poco similar. Entonces, sí. ¿Y cómo lo hiciste a mí, Steffi? Porque la carga emocional, como tú comentas, es pesada. Sí. Y yo sé que allá afuera hay mucha gente que nos ve, que ve todos nuestros capítulos y está pasando por situaciones así en las que se tienen que encargar de los hermanos, de la familia, de la casa, del trabajo. ¿Tú cómo le hiciste a mí a Steffi para poder, quizá, no sé, despejarte un poquito de eso? Pues, creo yo que es algo complicado. O sea, me costó un poco de trabajo porque sí agarré lo que me pasó en algún momento, pero las demás emociones sí se me hicieron un poco difíciles porque, pues, evidentemente, nunca, soy la más chiquita de las hermanas, entonces nunca me he hecho cargo de... Sí, la bebecita, sí. De, pues, nada. Hasta ahorita, hasta ahorita. Entonces, sí, pues, fui agarrando, por ejemplo, de mi hermana la mayor, de la segunda, como experiencias que ellas han tenido y de eso, pues, lo metí un poco más en el personaje. Sí. Ay, familia, pues, ahí lo tiene nuestra queridísima Steffi Evergenji. Y, pues, este capítulo, de verdad, que no se lo pueden perder. Bueno, les voy a dejar una lección súper, súper, súper importante, familia. Está súper bonito y si no se lo pueden perder, yo sé que les va a gustar. Cada personaje es hermoso. Así es. Mira, Steffi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, flaca. Familia, los amamos, los queremos. Les mandamos un besote. Y, pues, nada, este es el café más famoso... De... ...México. ¡México! ¡México!